Esta mascarilla te encantará. Blanquea tu piel, elimina las manchas, los puntos negros y las arrugas. Esta es la espuma poderosa natural que te ayuda a aclarar las axilas, las manchas, el cuello negro e incluso las entrepiernas. El limón, cuando se utiliza correctamente, puede ayudar a suavizar las manchas oscuras en la piel de manera natural y segura. Para iniciar con esta maravillosa mascarilla, tomaremos un limón del cual exprimiremos todo el jugo en un recipiente de cristal. El limón es rico en antioxidantes y vitamina C, que contribuyen a la reparación celular y también ayudan a mejorar el tono de la piel. Luego, agregaremos la clara de un huevo al zumo de limón y mezclaremos hasta obtener una espuma reparadora. La clara de huevo ofrece muchos beneficios para la salud y la belleza. Conocer sus detalles puede ayudarnos a obtener resultados óptimos al decidir usarla para mejorar la piel. Otro beneficio de la clara de huevo para la piel es que ayuda a combatir el envejecimiento prematuro. El bicarbonato también tiene un efecto limpiador muy efectivo, ya que funciona como un antiséptico que evita que los brotes o pequeñas heridas se infecten. Además, ayuda a disminuir la inflamación de la piel. Otro de sus beneficios es que puede ser utilizado como esfoliante para eliminar las células muertas de la piel. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Rosa Navarro, que nos mira desde México, y Miriam Vargas, que nos mira desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Con las yemas de tus dedos o una brochita para la piel, la vas a aplicar de forma uniforme. Recuerda tener el área limpia antes de aplicarla. Deja secar esta mezcla durante 20 minutos en tu piel y luego retira con abundante agua. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero mi piel limpia y reluciente como la de un bebé. Para enviarte un saludo muy especial. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10. Para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.